¿Qué más? Yo soy López y desde el Centro de Emisión Digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News. Estamos en un mundo de redes sociales, convergencia, contenidos digitales y por esa razón hablamos con el experto en estos temas, Juan Merodio, que nos contó sobre estrategias digitales y mucho más. Miren esto. Bueno, hola, soy Juan Merodio, un saludo a todos los televidentes de 13 News. Es boca a boca, al final es cómo funcionan las redes sociales, pero siempre y cuando tengamos todo muy bien definido y sepamos para qué las vamos a usar. Yo creo que cada vez más tienen que apostar por esta evolución, no esta transformación digital. Realmente cada vez más los televidentes, la gente, estamos abandonando canales tradicionales a nivel de lo que es la televisión de toda la vida para irnos por canales digitales. ¿Por qué? Porque nos es más cómodo ver un programa de televisión cuando nosotros nos podemos, desde nuestra tableta, por ejemplo. Yo creo que lo importante es que se den cuenta de la importancia de hacer esta transición sin prisa. Es decir, hay que comenzar ya, llevará meses, llevará años, pero ir testeando, ir haciendo también pequeñas pruebas con difusión de contenido. Y muchas veces es importante que esa difusión de contenido a lo mejor se parcele en vídeos más pequeños, porque cada vez vemos menos, cuando entras por ejemplo en un canal como YouTube, ves un vídeo de 3 minutos, 5 minutos, muchas veces ni lo ves. Pero a lo mejor 40 segundos sí, y lo puedes utilizar como gancho para que la gente lo vea y vea el resto del contenido en la página web de tu canal. Es algo que ha existido siempre, simplemente es la evolución de la propia comunicación. Yo creo que al final es un buen canal. Yo animo a todo el mundo a utilizar las redes sociales, a que puedan ampliar todos los contenidos con los que estáis compartiendo y sobre todo puedan interactuar con ellos. Porque las redes sociales dan colaboración a la televisión, porque realmente en la televisión no puedes interactuar. Pero con las redes sociales puedes interactuar a tiempo real o no tiempo real, pero te permite hacer que la televisión sea un canal mucho más completo y que la experiencia de visionado sea mucho mejor. Esta es la nueva campaña por una Barbie normal, como una mujer. El artista Nicolai Lam diseñó la campaña en la que una Barbie de medidas normales se puede conseguir. Una Barbie con medidas de una niña de 19 años con estrías, celulitis o manchas en la piel, que son características normales y corrientes de cualquier persona, de cualquier mujer. La campaña está a favor de eliminar los estereotipos convencionales que ha creado esta legendaria muñeca, que a propósito tiene 3 centímetros de cintura, eso no existe en la vida real, promoviendo características comunes en las jóvenes o niñas que las consumen y que no nos muestran ciertos juguetes del mercado. Así se vería la Barbie normal. ¡Gracias! 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 En 13 News estamos muy felices por el triunfo conseguido por Nairo Quintana en la Tirreno Adriático y también por el tercer puesto obtenido por Rigo, por Rigomán, por Rigoberto Urán. Y por eso queremos que usted vía numeral13news.com nos mande su mensaje o le mande su mensaje por medio de nosotros a Rigo y a Nairo. Recuerde numeral13news.com y recuerde que en cualquier momento más 13 News.